A este tiempo, nuestro espacio, el IES desde dentro. Ya tenemos aquí a nuestros corresponsales, a los cuales ya le damos la bienvenida. Muy buenos días a los tres. ¡Buenos días! Buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo una mañana más con IES desde dentro para contaros novedades de estas últimas semanas. Primero, Wafa va a comenzar hablando del famoso día de San Valentín y quiero que sepáis todos que si queréis a alguien hay que demostrarlo todos los días y no solo el 14 de febrero. ¡Qué bonito! Bueno, pues el 14 de febrero celebramos San Valentín confeccionando flores de cartulina y corazones con un mensaje que regalamos en señal de cariño y amistad. Alumnos de tercero y cuarto de la ESO, con el proyecto EGE, entregaron también claveles por encargo y nos hicimos fotos con nuestros amigos en un fotocall especial. Un día diferente, una ocasión más, para ser amable. Yo pude ser cupido junto con mi compañero José Marín y fuimos clase por clase regalando flores de papel a nuestros profesores y a nuestros compañeros. Hubieron un par de cumpleaños y fue todo súper divertido. Además, este mismo 14 de febrero, mi clase de tercero representamos un juicio con la presencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con don Joaquín Ángel de Domingo, que participó amablemente en el programa Educando en Justicia. El juicio se realizó sobre un supuesto caso de agresión y fue ensayado previamente con la coordinación de nuestro profesor Antonio Hielo. Tras el juicio, los alumnos y profesores que lo presenciaron hicieron muchas preguntas al magistrado, el cual respondió amablemente y de forma muy cercana y aclaró muchos conceptos y falsos mitos sobre el funcionamiento del sistema judicial. Además, para completar esta actividad, el viernes 17, mi grupo de tercero B viajó a la ciudad de la justicia en Murcia y pudo conocer sus instalaciones y su funcionamiento. Le tenemos que dar las gracias a María Teresa García por coordinar la actividad y al magistrado don Joaquín Ángel de Domingo por atender y conectar también con nuestro alumnado. En el programa Educando en Justicia colaboran la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Consejo General del Poder Judicial. Y tres días antes, nuestro instituto participó en la final regional del ajedrez, que se celebró en Molina de Segura la final regional del ajedrez del deporte en edad escolar con la participación de nuestro centro en la categoría Open con un equipo formado por alumnos de primero de la ESO. También hay que destacar la actuación de nuestros jugadores en esta final en la que se enfrentaron con alumnos de bachillerato de toda la región de Murcia en su primer torneo oficial. Enhorabuena a todos. Bueno, también nuestro centro fue padrino de honor en la decimoprimera jornada contra el cáncer. Dentro de los actos programados en la decimoprimera jornada Avarán contra el cáncer, organizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Avarán, el pasado sábado se llevó a cabo el acto inaugural en el centro Cervantes de la localidad, en el que los centros educativos del municipio fueron nombrados padrinos de honor de dichas jornadas. Allí estuvieron los representantes de todos los centros educativos, de educación primaria y secundaria de la localidad. Desde nuestro centro queremos agradecer tan honorosa distinción y dar nuestro apoyo a esta asociación en su dedicación y ayuda a las personas que padecen la enfermedad. Además, el jueves 23 de febrero tendrá lugar la tradicional carrera solidaria contra el cáncer que se viene haciendo año tras año con la participación de los distintos centros educativos. Nuestro centro realizará su carrera con primero de la ESO a las 9 y 20 hasta las 12 menos 25. Y este martes 21 de febrero tuvo lugar la actividad organizada por el Departamento de Orientación, el Secretariado Gitano, que yo no sé muy bien de qué va, pero la realizó los alumnos de segundo D y primero D. Además, durante los días 23 y 24 tendrán lugar en nuestro centro las jornadas de la AFP con distintas charlas y conferencias. Cabe destacar las charlas técnicas que ofrecerá la empresa Raspi PC, videovigilancia mediante CCTV, charlas domóticas avanzadas, tanque de agua inteligente y la eficiencia energética automático escalera. Y ya para terminar voy a hablar de la famosa Holy Round que tuvo lugar el domingo y empezamos la carrera de 5 kilómetros y cada 5 kilómetros nos iban tirando polvos de un color distinto, haciendo la carrera más divertida y diferente. Había gente de todas las edades y cuando finalizó la carrera repartimos refrescos y lo más esperado que para terminar se celebró el gran concierto donde tiraron más polvos y todos nos lo pasamos muy bien. Fue una experiencia increíble donde nos lo pasamos súper bien y conocimos a mucha gente. Yo por mí es una experiencia para repetir. Y ya con esto me despido, gracias por escucharnos y esperamos que vayáis entretenidos un rato. Ya hasta dentro de dos semanas. Y ya hasta dentro de dos semanas.